El Centro de Justicia de Delitos de Violencia contra la Mujer cumplió un año de impartir justicia de género. Desde la creación de la ley en agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia ha invertido 40 millones de quetzales. Y como resultado, se ha superado la capacidad ante tan elevada demanda para atender los casos denunciados por las mujeres en busca de justicia. Solo en la capital de enero a la fecha han ingresado 1.383 casos y se han efectuado 411 sentencias y otras 200 más en los cuatro departamentos en los que se imparte esta justicia especializada. Sabíamos que la violencia contra la mujer es muy fuerte en Guatemala, de hecho ocupa el segundo lugar en el mundo de violencia contra la mujer. Pero también sabíamos que la mujer guatemalteca no se atreve a denunciar. No se atreve a denunciar por muchos factores, porque tiene temor, porque es parte de la cultura patriarcal, que la tiene subyugada, que no la deja desenvolverse en la sociedad, que no le permite acceder al sistema de justicia.